Hola amigos, sean bienvenidos a la tercera guerra de la temporada 26 y esta vez Kenobi nos enfrentamos a TCN si se preguntan quiénes son esta alianza porque pues no eran conocidos es una alianza nueva creada por algunos ex miembros de New York actualmente ellos ocupan el primer lugar en Gesta entonces la defensa podría decirse que es la más fuerte de todas las alianzas que existen actualmente entonces iba a ser una guerra de cierta dificultad porque pues son los luchadores más fuertes que existen en el juego y pues los tenemos en defensa entonces teníamos que jugar de la mejor manera posible y esa mole fue demasiado rápido esa pelea no tuve ningún problema, lo que es ningún problema ya lo saben con el nuevo método y pues bueno ahora me tocaba bajarme nuevamente a Weapon X en este nodo a diferencia de la pelea, de la guerra anterior que me tocó dar la Weapon X en esta no me arriesgué tanto porque no tenía activo el potenciador de vulnerabilidad decidí no activarlo, entonces ya tiene 14 furias conforme va avanzando la pelea va consiguiendo más y más y más entonces que es lo que hacía yo nada más baiteaba sus golpes para que me tirara su gancho entonces esa iba a ser una forma muy segura de poder golpearlo y ya nada más tiro el gancho hago combo de 5 y le confino el especial 2 y listo me tardé casi un minuto en poder bajarlo pero como les digo esta pelea es más de paciencia lo cuestiono nada más de baitearlo y listo, ahora me tocaba bajarme a este Immortal Hulk no hay nada en especial si se utiliza Quake obviamente es un muy buen nodo para poner al Hulk aquí Falcon lo podría haber bajado pero todavía no lo tengo en rango 3 en la cuenta principal entonces sí, tengo pensado subirlo obviamente es hermoso el Falcon incluso sin duplicar si ustedes lo tienen y no lo han subido ¿qué esperan? y bueno, pues sí con Quake solamente era cuestión de bajarlo con la pura conmoción y si va a morir no se va a curar porque pues Quake no permite que consiga nada de habilidades curativas ni nada entonces ahora me tocaba bajarme a este Hombre Cosa antes de bajar al Hombre Cosa me bajé una guillotina 2099 con Quake pero se me olvidó grabar amigos no morí les aviso no morí fue una pelea súper sencilla menos de un minuto de hecho ni me potencié para esa pelea porque no era necesario ya que solamente iba a gastar energía y me esperé justamente cuando mis compañeros ya terminaran de bajar todos los nodos porque me tocaban las cuatro últimas peleas en la sección 3 que es la del jefe y subjefes entonces para este Manzing pues no activé destreza al inicio esperé a que dado a que el enemigo había desplegado con flexibilidad al 5 de 5 pues pude conseguir la destreza cuando la conmoción estaba activa y no se curó entonces si esa fue la pelea con el Hombre Cosa no tuve ningún problema en el nodo de Buffet y ahora me tocaba bajarme a esta Emma Frost en el nodo de Rabia pude haber utilizado a Void amigos pero decidí no hacerlo no recuerdo bien si me asignó a Void o a Quake para Emma Frost el Blitz pero decidí utilizar a Quake porque tenía yo las maestrías suicidas activas dado que me tocaba bajarme el jefe tenía yo que cambiar maestrías suicidas de vuelta entonces dije bueno vamos a a jugar con Quake estoy jugando demasiado bien con ella no estoy fallando para nada entonces dije Pepe si puedes hacerlo eh porque les comento esto porque es difícil Quakear a Emma Frost porque como no genera poder siempre va a estar en su forma de diamante entonces cuando está en forma de diamante es inmune a todo entonces pues es inmune a conmoción lo cual eh se puede llegar a complicar el daño ahí está pero se hace menos porque pues no la aturdo no consigo tantas cargas de terremoto y pues por ende el daño de la conmoción se ve decreciendo ¿no? decrece el daño entonces bueno eh no me dio problema alguno tardé bastante en en bajarla casi los 3 minutos que no me equivoco y ahora me tocaba bajarme a Misterio si también con Quake porque a pesar de todo chavos Quake sigue siendo el amo el amo de la guerra bueno la ama de la guerra sigue siendo de las mejorcitas eh todavía no hay reemplazo de Quake así que pues bueno es un misterio rango 3 también creo que de hecho todos los luchadores a los que yo me enfrenté fueron rango 3 ya es muy común en estos días eh bueno en estas épocas ya de guerra que pues la mayoría tenga rango 3 ya ven que ya mero se vienen los rango 4 y bueno ahora me tocaba bajarme a este mojo nuevamente en el nodo 54 eh otra vez me tocó utilizar a Quake nada más hay que tener cuidado con este nodo que siempre tienes que estar pendiente de los prompts ok de todos los tokens que vaya a ir eh consiguiendo tienes que hacer tal cual lo que te dice el mojo no hay que hacer tanto caso al a los buff que se le activan sino más bien al texto que aparece en el en el en la pelea ok entonces mientras tú hagas todo lo que te dice el texto no vas a preocuparte por ninguna cosa y bueno ya lo tenemos al 5% de vida la próxima conmoción lo va a matar y listo minuto y medio nos bajamos a ese mollo no estábamos fuertemente potenciados no porque no quisiera sino porque en esta pelea no tenía yo que estar full potenciado porque el jefe era modok ok entonces modok es un luchador que se beneficia de el nodo global de proteger entonces si mi daño supera al daño que puede recibir pues va a activar un escudo de protección que reduce mi daño creo que 30% entonces entre más golpes y más protección cargue más se puede complicar afortunadamente mi compañero me 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 activó la habilidad por el lucha de mister fantástico la de petrificar y la del el poder algo así pero pues al final caducó la desventaja no sé muy bien cómo es que se hace para poder renovarla tengo entendido que puedes hacer que no caduque pero pues la verdad no presté atención solamente estaba yo enfocado en aplicarle desventajas a ese modo y que se muriera con puros con desventajas de daño en el tiempo y pues prácticamente ese es el daño esa es la belleza de el void amigos y bueno nada más tenía que estar pendiente como ustedes saben estoy súper súper acostumbrado a pelear contra modo sobre todo utilizando a void que es lo que hacía mi estrategia era siempre que conseguía su escudo nada más lo golpeaba una vez una que otra ocasión se me escapó un golpe pero después de activar su bloqueo automático pues se liberaba entonces lo terminaba yo golpeando un poco más y pues si al final eso fue esa fue la estrategia no es fácil no es fácil bajarlo con con void hay otros luchadores que pueden utilizar para poder bajárselos al final de tal vez mañana se haga la recopilación de las tres guerras de la alianza de los quesitos ahí les voy a mostrar una pelea contra un modo de jefe rango 3 contra eso se los voy a dejar para el video ok entonces bueno si prácticamente estoy repitiendo la misma estrategia si se está fijando estoy golpeándolo en defensa seguido porque si se fijaron bien al conforme fue avanzando la pelea debido a que el fear of the void se había activado o sea el miedo al vacío es la desventaja que se activa después de aplicarle las seis desventajas que puedes aplicarle con void bueno cuando se activa el miedo al vacío tu daño incrementa entonces hay que tener mucho cuidado por eso es que me vieron luego golpeándolo en defensa cuando el miedo al vacío estaba activo para que así no se activara la protección del nodo global y no redujera nada de mi daño entonces esa fue la estrategia por eso es que vean estoy baiteándolo para que ponga defensa lo pueda golpear libremente en defensa y así llevármelo para no arriesgar activarle tanta protección había una que otra ocasión que tenía que hacerlo chavos tenía que golpearlo porque pues me daba la apertura o interceptaba o este x o y emotivo para que pues igual no tardara tanto la pelea de por si ya había durado casi los tres minutos no es una pelea sencilla es decir les digo void no es la mejor opción para bajarse al modo hay muchísimas opciones para poder bajarlo pero sin duda void no es la mejor pero a mi me gusta utilizar a void me encanta de hecho y vean nada más mi void esta muy bien duplicado ya creo que lo tengo por 140 o 150 por ahí ya mero estamos a punto de maxearlo bueno no tan cerca pero pues ahí vamos y bueno ya lo tenemos al 10% de vida afortunadamente los golpes que estoy haciendo no le están activando la protección tengo la maestría de asesino al 5 de 5 y vieron mi especial 1 el último golpe le activo la protección lo cual redujo mi daño entonces ya dije no es necesidad no hay necesidad de interceptar así que pues no lo hice se murió y tranquilos chavos todavía no se me vayan tenemos todas las peleas en el grupo 3 ¿por qué? porque nuevamente me tocó utilizar a Omega Red ok les enseño todas las peleas que tuve en esta guerra también me tocó el camino 2 también en el grupo 3 me tocaba bajarme ahora a Hitmonkey ok ¿cuál era mi estrategia aquí? golpearlo siempre casi al final de la parada cuando lo hago parry y eso ¿para qué se hace? para que se acumulen más esporas entonces luego en este nodo tú no ganas poder a menos que tú le hagas tú le cargues un poder al enemigo al final se terminó muriendo ese Hitmonkey porque pues peleé excelente y bueno cambié maestrías porque me tocaba bajarme una mole pero ya no en el primer nodo sino en el segundo podía utilizar Omega sí pero se me fue asignado Falcon para poder bajarlo ok entonces dije bueno vamos a utilizar a Falcon Falcon ustedes saben que uff es un uno de los mejores luchadores hábiles actualmente como atacante de guerra y ¿cuál es mi estrategia chavos? nuevamente cargar una barra de poder antes de que todos mis contadores de golpes se expiren ok que queden en cero porque eso hace bueno si uno de los contadores llega a cero pues voy a cargarle furias al enemigo constantemente y eso va a ir incrementando su daño entonces puede ser muy pero muy peligroso entonces pues si al final me continuó arrinconando pero ya tenía yo mi poder uno listo y listo justamente le hice un golpe débil ese golpe débil no debí de haberlo hecho se me pasó y le cargué una furia ok esa furia incrementó su daño pero afortunadamente ya teníamos a la mole casi casi abajo y volví a tirar al especial uno afortunadamente pues el especial uno del falcón aplica se le reducen las cargas de piedra y vean nada más en el rincón me tenía pero sin preocuparme chavos tenía yo super medida la pelea y bueno ahora pasemos a la siguiente pelea me tocaba bajarme a Elsa Bloodstone en el nodo de es el nodo 24 en el que si activo yo ventajas y ella activa superpoderes pues va a activarme una desventaja de alto voltaje bueno dependiendo de las ventajas que yo haya aplicado en ese momento y bueno si se fijaron bien chavos aplico la estrategia de Omega Red de hacer combos lentos ok para que para que se vaya acumulando más cargas de espora vaya yo haciéndole más daño y no las pierda y luego tratar de timear también la degeneración para que pues queden enlazadas las esporas y no bajen y bueno no tuve ningún problema contra esa Elsa perdí un poquitito de vida solamente porque utilizó el especial y ahora me tocaba bajarme a Emma Frost esta fue la que más se me complicó en toda la guerra en esta pelea porque me terminó golpeando ok me terminó golpeando pero al final supimos sacar la pelea adelante y bueno como bien estoy siempre siempre este retrasando mi combo con Omega Red para que no me haga para que yo acumule más esporas como les había mencionado y vean nada más ya tenemos casi las 30 esporas se me olvidó que era de controles invertidos especial entonces aquí pude haber utilizado el especial 2 no lo hice porque me puso el aguijón eléctrico no sé cuánta vida me iba a quitar retrasé todavía también el combo de Omega para que cuando expirara el aguijón eléctrico que me había aplicado yo utilizara mi especial 2 y se muriera y así fue cure a mi Omega Red por si las moscas no era necesario también se los digo pero bueno chequense esta pelea también con Omega Red una tremenda chulada vean nada más retrasando mi combo lo más posible conseguí 10 esporas le pongo la degeneración bueno el dolor para que se vayan no se bajen las esporas y se vayan acumulando y triple parry papá cuando se quita el dolor vuelvo a enlazar mi dolor para que las esporas se mantengan vean nada más 26 esporas no eludi para nada su super ataque chavos si eludo se cura entonces nada más estoy dejando que las mismas esporas hagan su trabajo le hice el shadow el shadow poder de que cuando me va a atacar justamente lo intercepto con especial y listo se murió ese hombre topo no tuve problema alguno y ahora me tocaba bajarme a Nick Fury en el nodo 51 creo que es en el que el especial 1 es imbloqueable ok fue buena pelea traté de hacerla lo más parecido posible a la del hombre topo también como siempre siempre cuando me vean utilizando Omega Red chavos van a ver que yo siempre voy a regresar mi combo a menos que no sea necesario o no me convenga ok entonces que es lo que estoy haciendo aquí chavos cada que yo puedo cada bueno cada que yo termino un combo siempre mantengo mi defensa activa porque para que así no me tire su especial 1 que es lo que no queremos vieron cada que yo le hago termino mi combo no me llega no me llega vieron me pongo defensa cada que me tira su gancho bueno su golpe fuerte pues yo lo contraataco con mi golpe fuerte también para que así el dolor se enrique en el y listo las esporas no bajen el dolor es el que está haciendo el máximo daño combino mi poder quería combinar mi especial 2 al final pero se terminó muriendo con los puros golpes y esa chavos fue toda mi participación en esta guerra fueron bastantes peleas que les traje les mostré ahora en esta guerra todas las peleas de omega red porque pues fueron totalmente distintas a la de la cuenta principal para que así ustedes vean un poco más de variedad va a tardar mucho más tiempo la guerra pero pues bueno yo creo que lo van a disfrutar les va a encantar esta fue toda mi participación en esta guerra chavos si ganamos solamente morimos una vez y fue en el grupo 2 el grupo 1 y el grupo 3 terminamos en 0 bajas justamente mis dos cuentas están en esos grupos así que pues que chingón hubiese sido hermoso terminar en 0 pero un compañero cometió un pequeño error y se terminó muriendo en un nodo fácil porque si fue un nodo fácil y tenía la mejor opción posible para bajarse a ese nodo pero pues ni modo no todo puede salir perfecto hay que mejorar esos esos pequeños puntos pero pues bueno al final solamente fue una muerte coalition terminó muriendo 24 veces en el momento que estoy grabando todavía no ha terminado la guerra solamente les queda un nodo lo más seguro que si lo bajen entonces pues si al final ellos decidieron nada más explorar todo el mapa y listo porque pues no pudieron contra nosotros afortunadamente peleamos pero increíble esta temporada pinta bien chavos no me voy a no voy a salar a mi alianza pero estamos con todo vamos vamos con todo y pues a ver qué sucede chavos esta ha sido la final de la semana estas tres primeras guerras estuvieron muy buenas y pues chavos ya saben que si les gustó este video pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y pues si chavos nos vemos en el siguiente video cuídense mucho bye